¿Qué tal todos soy Cas? Y si, lo sé, estaba desaparecido estos días, estuvo un poco mal de salud, pero tranquilos, no es lo que ustedes piensan Estoy un poco nervioso No tenía coronavirus ni nada similar, simplemente estaba un poco mal de la garganta y ya, así que, bueno, ya se me pasó Y ahora sí podemos grabar videos nuevamente y el día de hoy regreso con un video muy bueno, que es el reto de las flexiones Porque he visto que mucha gente está haciendo este reto de 30 segundos de flexiones, pues en sus máximas repeticiones O sea, vamos a hacer 30 segundos de flexiones y ni el número que salga, ¿no? Puede salir 30, puede salir 40, 50, 60, bueno, 60, es el límite que yo he visto, así que es el que voy a intentar romper el día de hoy Si sale bien, y si no, lo intentaré una próxima vez Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Así que, si les interesa, empecemos Bien, cracks, para este reto hay que tener algunas cosas en consideración Como, por ejemplo, que las flexiones normales o correctamente se hacen de esta manera Pues las manos, similar al ancho de los hombros, o quizás un poco más, cuerpo recto Y vamos a bajar hasta rozar el suelo, ¿ok? Y extendemos los brazos, de esta manera De esta manera sería una flexión correcta Pero, bueno, en líneas generales no voy a dar más detalles de hecho porque no es un tutorial Seguramente luego haré un video explicándolo bien para que ustedes puedan hacer más flexiones ¡Qué agradable sujeto! Pero bueno, en este caso vamos a utilizar un ruido de papel que va a ser un tope ¿Ok? Vamos a colocarnos aquí y tenemos que llegar aquí O sea, debemos chocar al menos y extender los brazos por completo Eso nos garantiza que estamos haciendo la flexión completa Porque si no, pues vamos a bajar solamente hasta un punto medio como este de aquí Y no vamos a saber, además debemos extender los brazos completamente Así que voy a tratar de hacerlo lo más estricto posible para que ustedes lo puedan ver Aquí lo van a ver en la cámara y seguramente seguro con una cámara lenta o algo así Para que también puedan visualizar que el rango está pues completo O bueno, al menos estoy haciendo el rango que les estoy prometiendo para este reto También decirles que como este es un reto que dura 30 segundos nada más Quiero hacer una rutina para que ustedes no se queden con solamente 30 segundos de un ejercicio Así que voy a dejarle la rutina en Calistenia Que por cierto la pueden descargar, es totalmente gratis ¡Ya ves, Vivi! ¡Esas sí son ofertas! Simplemente se van a la descripción, hacen clic en el enlace que aparecerá ahí Y les descargará la app y verán la rutina que les he subido Para que ustedes puedan hacerla sin ningún problema Así que ya saben, descargan Calistenia app y nos vemos por ahí Ok, ahora si se viene lo bueno, vamos a colocar nuestro papel aquí Vamos a calentar un poquito los hombros para no rompernos nada Como dije, el reto está en 60 repeticiones Así que va a estar muy muy difícil Yo voy a tratar de hacer las 60 en el menor tiempo posible La verdad es que no sé cuántas voy a hacer Luego revisaré el video para ver cuántas hice en 30 segundos Espero que sea un buen número, por lo menos encima de los 50 Así que nada, vamos a... Ok, un poquito de concentración Tenemos el ruedo de papel, si lo quieren intentar en casa Creo que voy a hacer uno de estos retos para ustedes también Para que ustedes puedan participar La verdad es que se ve muy duro, eh Tengo miedo más que de las inflexiones Porque esto hay que tener explosividad, hay que hacerlo muy rápido Cuidado que pueden dañar las articulaciones si no están preparados Son expertos, expertos Bob Eh, nada, vamos a darle aquí Voy a poner el tiempo, espero 10 segundos Y pum, comienzo con todo, ok Listo Vamos a ver lo que sale aquí Voy a colocar bien esto Y... Empezamos ¡Gracias! 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 no sé cuántas he hecho eh, con un poquito de chispitas si he bajado, si he bajado porque el pecho aquí está rojo, aquí está rojo, así que si he bajado vamos a ver cuántas repeticiones han salido no me he cansado tanto eh, pero me he quitado un poco, pero creo que debió hacer más reps no he hecho las que debería haber hecho normalmente las que debería haber conseguido bueno, ven un poco cansado de, o bueno, de una mala semana por estar enfermo, así que vamos a ver cuántas he hecho bueno, un volteo rápido han sido unas 55, 56, bueno unas 54, 56 aproximadamente así que creo que está relativamente bien para haber estado un poco enfermo y practicarlo el primer día pero bueno, ahora sí vamos a hacer una rutina, de hecho no me gusta hacer mucho ese tipo de flexiones porque creo que no están bien con ese rango, pero bueno, para el reto sirve, así que ahora sí vamos a hacerlas completas vamos a hacer un par de series de 30 reps, vamos a darle unas 30 para ir calentando un poco a rango completo, así se aprovecha mejor 10 20 30 30 30 ufff vamos a descansar un poquito y vamos a completar, vamos a ver hasta cuánto llegamos ufff hacemos 10 más ufff 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 60 de hecho tengo que volver a aportarme en forma porque esa semana si me ha costado mala comida, poco ejercicio es una sumatoria que no da buenos resultados pero hacer lo contrario seguro que da un excelente resultado así que ya veremos ¿cuándo vamos? 70 creo 70 nada más y ya se siente un poco el consumo en el pecho recuerden que les voy a dejar rutinas denle la descripción a este video para que puedan hacerlas ya cuesta no sería más 80 para llegar a 100 no sería más esto si lanza vamos último dos más una serie una serie y acabamos no quita mucho pero sin que el pecho se siente trabajo rápido pero efectivo como la rutina de Saitama aunque esta sería como una variante de la rutina de Saitama en realidad y una más por si acaso 100 repeticiones en sets pequeños comenzamos con 30 20 10 10 10 10 hasta llegar a 100 y bueno las presiones iniciales en 30 segundos esto va a ser la especie de rutina que voy a hacer para tratar de aumentar el número de repeticiones en 30 segundos ok no me quedo muy satisfecho así que vamos a hacer un trato si este video llega a los 7000 likes haré la segunda parte de este red o sea voy a hacerlo nuevamente y trataré de superar mi récord actual que es de 55 56 a tratar de subirlo a 57 58 60 y bueno tal vez romper el récord con 61 flexiones quien sabe y les mostraré el entrenamiento así que si les interesa dejen su buen like yo voy a seguir entrenando por aquí y sin nada más que decir nos vemos en un próximo video chao